Música Desde hace rato venimos impulsando este proyecto, tiene varias rutas específicas, la primera es la ruta de las cayenas que tiene que ver con la salud sexual y reproductiva. Estamos haciendo un trabajo en la comuna de casa a casa y de censo de caracterización de todas las familias que hay en la comuna y eso incluye una caracterización de las necesidades de la salud sexual y reproductiva. Y precisamente esta ruta nos permite colocar de alguna forma o tener beneficiarios de implantes intradérmicos para evitar los embarazos precoces y la T de cobre. Esos son los dos anticonceptivos que estamos colocando en este momento. 25 compañeras que están asistiendo semanalmente a esa atención ginecológica. Estamos haciendo prioridad sobre las mujeres jóvenes de la comuna. Tenemos una meta que es disminuir los embarazos no deseados y aumentar los orgasmos en la comuna porque estamos luchando por una sexualidad placentera y responsable. ¡Gracias!